Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te voy en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, Llerar contigo una noche loca Ay, bazar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, Llerar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Cómo puedo ser Que comprendas que te quiero Mucho más que ayer Que por más que lo intento no entiendo que te pudo suceder Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro Tú y yo en la pista moviéndonos Yo no sé bailar pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacerla guau, ah, 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 ah Vamos a perder el control, ah, 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 ah Ya yo sé que tú quieres algo más que bailar Pero tengo una verdad, ah, 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 ah Tengo una mujer tan buena Familia con dos hijos La forma me traerá problemas Ella me lo dijo Ella es dueña de ella Yo pertenezco a una doncella Por ella yo me debo Y le bajo las estrellas Una mujer tan bella Que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola Y dibujar su silueta Cómo puedo hacer que me quieras si no tengo pa' cuidarte Si cada vez que me veas yo quisiera enamorarte Yo salgo de casa buscando el dinero que compre la vida que quiero Si hoy te soy sincera, ya, 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 ya Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Sé que no tengo perdón, te causé hablar, hablar Pero la vida se mide por cosas buenas y malas, sabe mejor Ahora contigo yo quiero bailar y las penas se olvidar Dale chula, vamos a hacerla una Tú y yo en la pista moviéndonos Yo no sé bailar, pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacerla una, vamos a perder el control Ella soña de ella, yo pertenezco a una doncella Por ella yo me dejo, y debajo las estrellas Una mujer tan bella, que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola, dibujar su silueta Electro Latino Oí, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa, en luna llena Consecuencia de ese gran efecto Hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Hoy, me dijeron que en la noche tu eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú, no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia meneándote toda Por eso, dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, dance, dance Baila, dance, dance, dance Baila, dance, dance, dance Baila, dance, 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 dance Baila, dance, 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 dance Calle en una lutería Negro blanco esta prendida No es de caña, brujería Santa Cruz de azul bahía Poco repa, sudadita Fuego pura, muy fría La vida es un carnaval Baila de noche y de día Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baile que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Vengan a un fútbol de fiesta, de noche y de día Función internacional, baile que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baile de noche y de día Dance, 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 baile de noche y de día Dance, 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 baile de noche y de día Día, día Enrique Iglesias La leyenda del viviente Mundo Chica Amx El orfanato Danza Kuduro, luchando La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro, con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que ama el locuro Moreno, ven a mi lado, y quien va a llegar pelado Quiero perderse Kuduro, balanza que ama el locuro Moreno, ven a mi lado, y quien va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis ya moreno, lo irás, ven a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Las manos arriba, cintura sola, dan media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ve a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver ese futuro, balanza que es más locura, morena, ve a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro De la Amazona del Brasil hasta la luna Esta noche queda embarcada como ninguna Que viva el mejor, que vive el calor Báilame y no sientas temor Noche de carnaval, todo el mundo bailando Hasta que salga el sol Noche de carnaval, todo el mundo bailando Hasta que salga el sol No, 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 no No se le derrama Romba, ron, candela Quemando la suela Me suda la tela Y el canela La reina de la novela Un trapazo encima Dame una pela Elemental, tequila con salsa Por lo liberal Esencial Su movimiento es ilegal Cuando se prende pasando Las armas tan brutales Porque fiesta hoy Noche de carnaval Todo el mundo bailando Hasta que alguien solo Porque fiesta hoy Noche de carnaval Todo el mundo bailando Hasta que alguien solo Empezó la rumba Como suena el bumbaya Bumbaya La música suena y no para Sigue bailando que tú va a ver Me la baila, me la sube, sube Rompe la pista Sin pena Siente, te quemas Te olvidas mis problemas Nadie se va Tú eres mi mar Yo soy tu mar Yo quiero más Es que contigo me siento en paz A mí me encanta lo que tú me das Rompe la casa Como un tornado La pista rasa Siempre te pasa Se mueve la masa Se mueve la masa Se mueve Bailando se desplaza De la amazona del Brasil hasta la luna Que esta noche quede margada como ninguna Que viva el Leopoy Que vive el calor No hay lamento No hay lamento Si en este momento Porque empieza hoy Noche de carnaval Todo el mundo bailando Hasta que salga el sol No hay lamento 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 Todo el mundo bailando Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Se dio Ahí fue que la rumba empezó La nota le subió La dominaba el alcohol Síguelo, síguelo Bailando, me nena Me encanta la broma Y cómo termine Síguelo, síguelo Rosalo, me nena Qué sencillo Choco Con pie Insaciate ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Un beso, buen provecho, lo he hecho hecho, si no puedo brincarlo, entonces lo arrepiento. Yo sé que estos pocos toditos están por el techo, y ya se va conmigo, déjalo por hecho. Síguelo, síguelo, bailando, mene, me encanta la forma y cómo te menea. Síguelo, síguelo, rozando, mene, mene. Oye, con sinceridad, 860 mujeres que hay en la disco, solo te quiero dar un pollito, si se pega el gallisco, tírame fuerte, yo no me arido. Y entonces brinca, se afinca, entonces brinca, 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 el matata, te cuida la finca. One, two, three, cuatro, trago se dio, ay, fue que la rumba en esos ojos, la nota le sirvió, la dominaba el alcohol. Síguelo, síguelo, bailando, mene, me encanta la forma y cómo te menea. Síguelo, síguelo, rozando, mene, mene, piel con piel. Se sienta en la piel con piel. La disco, enfunú? Ey, señora, tú sabes ¿quiénes son? Doble U Yandel. Tú entiando el ritmo. Son inalcanzables nuestros niveles ¡Suéltalas! Víctor Nassi, Nespi, Buca, Marioso Productores del más allá Los extraterrestres musicales ¡Ey! Sin duda los líderes ¡Omega! ¡Omega! ¡El Real! ¡Tú si quieres! Búscate un fundón Un carro convertible y un muerón ¡Tú si quieres! Una mansión de verdad Perras a piscina y vista al mar ¡Tú si quieres! Que te trate mi IP Y que todo gire en torno a ti ¡Tú si quieres! ¡Tú si quieres! Ahora es Voy a ponerte claro que lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición Por el dinero y la ambición Se quedaron juntos Cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye manito le decían lo bacano ¿Por qué tu pana no te busca y mete mano? Él respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo Todo el tiempo empara con lo feo Se está buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro blimblineado del capo del lugar Así calao Siempre rangueao y blimblineao Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición Está en su cuero y a lo tan chequeando Tú no quieres caer en la prisión Y si te fama en tiguerón Tú no quieres que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección Chale cuando hay bala y un cañón Tú no quieres Tú no quieres Una mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su puerto Luego se fueron y lo dieron por muerto Y aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo más herido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Ni los doctores lo pudieron salvar Esto no es cuento, monto, esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú si quieres Efectivo para gastar Pero no te gusta trabajar Tú si quieres No queda la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú si quieres Que te traste mi espíritu Y que todo gire en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Que te aúnen acecheando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia la has perdido Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres El real Nadie fue conmigo Uye, 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 uye. Uye, ue, 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 ue. Tú sí quieres. Es festivo para tal, pero no te gusta trabajar. Tú sí quieres lo que da la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás. Tú sí quieres que te braste mi espí y que todo gire en torno a ti. Tú sí quieres, tú sí quieres, pero tú no quieres que te hagan acechando por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres encontrar tu hogar vacío porque tu familia lo han perdido. Tú no quieres, tú no quieres... ... 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 Por ti no me muero, y ya no te quiero, por ti no me muero, y te dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado, ya no lo intentes ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto, ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no bailo tanto, ahora no lloro, tampoco te sufro, pasando pisado, que saqué de mi vida, creyó que fue lo mejor, después de tanto sufrimiento ya nomas lo termino, voy a cantar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar, llego la hora de celebrar, que ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no voy tanto, ay no, 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 ahora no lloro, tampoco te sufro, pasando pisado, ay no, no, yeah, no lloro. Y ya tu sabe quién es el sol, no machero nadie, el comando, tiburones, y predigador, 434, Andy Panay, si no sabes. Dale, dale, dale pa' ver Esto es otra cosa Farto de cor Trabando Pa' superar las expectativas Si me hace La 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 D Intro La La Toda mi vida fue así, tanto te busqué Hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado Y obligado podría dejarte las ganas de ti Me devoran los segundos de todas las horas Tus dos luceros y todo lo que quiero Sin tus ojos de azules me muero Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza No, no, no pares ahora La, 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 la Porque yo siempre te llevo La, 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 la Lego Lego De todo lo que existe ya no hay profundo Lo que más quiero en este mundo es estar a tu lado Noche y día es así como viviría Las ganas de ti me devoran los segundos de todas las horas Tus dos luceros y todo lo que quiero Sin tus ojos de azules me muero Si de veras me quieres Como yo te quiero Ven, bésame ahora Y bésame luego La, 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 la Porque yo siempre te llevo La, 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 la Adentro Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza Lo pares ahora Opa, 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 Tu pelo, tu boca, tu vientre, tu cintura Seguimos asentando Me llorando Sintiéndolo Me llorando Seguimos asentando Me llorando Sin que nadie los vea Disfrutándome Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble Y Records Cristiana O'Neal Teclabas el Químico Muchimillo Records My World Power De tan rápido Party Sin que vida 10 ¡Bien! Oh oh being Perfecta, de la cabeza a los pies Como se mueve Me enía bien La cosa mas sexy que he podido Y ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando es igual Más, más, dame más, quiero más, mucio pare, pégate más Más, más, dame más, quiero más, mucio pare, pégate más Más, cuando le pido más Más, cuando le pido más La conocí, en el medio de la pista vino donde mí Como se mueve, siento morir, la cosa más sexy que podría existir Y ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando es igual Más, más, dame más, quiero más, mucio pare, pégate más Más, 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 dame más, quiero más, mucio pare, pégate más Movimiento sexual sin cordura, al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Más, más, dame más, quiero más, mucio pare, pégate más Más, 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 dame más, más, mucio pare, pégate más Más, 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 mucio pare, pégate más El incomparable, el tsunami Esto es lo mejor de mí Para ti, my pretty girl Come on, come on, come on, come on, come on, come on Let's go Una chica muy bonita Se me acerca y me dice cositas que me cita Una chica muy bonita Se me acerca y me dice cositas que me cita Y ella es mi pretty girl Ella es mi pretty girl Oh, 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 oh Ella es mi pretty girl Oh, 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 oh Ella me siente en un survivor Lo que tú quieres, mami, te vale solo, eh Pide por esa boca, tú sabes que me provocas Y toma, toma, toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Sin conocerme me hablaste, sí Solo dime qué quieres de mí Qué muchacho más elegante Estás en busca de mis diamantes Como quieras, vamos pa' la muerte Solamente tienes que regalarte Dale, mami, que yo voy a bailarte Entonces tú serás, mami, my pretty girl Oh, 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 ella es my pretty girl Oh, 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 my pretty girl Oh, 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 ella es my pretty girl Oh, 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 oh Con un cuerpo fenomenal En la orilla de la playa me quiere atrapalar Una chica que ni me conoce Me está pidiendo a grito que la rose Y que la ponga en pose Y que le dé, que le dé Y que la ponga en pose Y que le dé, que le dé Y así que toma, toma, toma lo que te toque Toma, toma, toma lo que te toque Pues dale que no pierdo tiempo Aprovecha que te sale el momento Siente calor Siente calor De esta lima te exceso Ella es my pretty girl Oh, 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 oh Ella es my pretty girl Oh, 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 oh My pretty girl Oh, 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 oh Ella es my pretty girl Oh, 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 oh El incomparable Yadiel, el tsunami Ingeniero, doble A y Nale Los presidentes Y todavía me pides que te dé Y que te dé Y todavía me pides que te dé Y así que toma, toma, toma lo que te toque Toma, toma, toma lo que te toque Dembo Music Lo mejor de mí El tsunami El incomparable Yadiel Hay Oh, no Oh, oh, oh Say it, daddy, yanky, ya Oh, oh, oh Say it, daddy, yanky, ya Oh, 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 oh Daddy, yanky, ya Oh, oh, oh Say it, daddy, yanky, ya Oh, oh, oh Talento de barrio Oh, oh, oh Come on ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora también es la calma Eso dice para no descontrolarme No puedo comer No puedo dormir No puedo enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer? No puedo hacer la solución No puedo hacer la solución Libérame de esta presión Libérame de esta prisión Porque no hay una como puede Un mentero ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quiero verte y abrazarte Ven a mí ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás dime un amor No acudas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame esta canción Busque y no haya una como tu en el mundo entero ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento de barrio, psicólogo, psicólogo Menes, menes, carita el family Echame con mi habit, para mi es muy fácil Si Darillac es versátil, tengo todos los estilos papi ¿Cuál tú quieres? Localización España rumbo a Puerto Rico yo seguía Iba navegando quemando un tabaco a plena luz del día Y a la distancia una silueta turbia que no distinguía Capturó mi tensión y quise saber a quién le pertenecía ¡Suelga! Ahí la vi, meniando su cinturita Con ese único swing que lleva a la señorita Vino donde ve, nuestra historia comienza a ser Hay marimán, no es que meneas y esa fallita Hay marimán, porque tú sabes que así tan bonita ¿Qué ritmo tienes? ¿Cómo lo haces? Que bien se mueve, ahí volé Hay marimán, no es que meneas y esa fallita Hay marimán, porque tú sabes que así tan bonita ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo lo hace? ¿Qué bien se mueve? ¡Aribole! 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 Y una víctima es más de su cuerpo, todo un arte de sus movimientos Ay, si la vieras, quieras, juego, carro, candera, bailando esa cualquiera será Que fue una víctima es más de su cuerpo, cada detalle de ella es tan perfecto Ay, si la vieras, quieras, juego, carro, candera, bailando esa cualquiera será ¡Ay, Marimar! ¿Cómo es que me digas y esa fallida? ¡Ay, Marimar! ¿Por qué busas y que así da movida? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo lo hace? ¿Qué bien se mueve? ¡Aribole! ¡Ay, Marimar! ¿Cómo es que me digas y esa fallida? ¡Ay, Marimar! ¿Por qué busas y que así da movida? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo lo hace? ¿Qué bien se mueve? ¡Aribole! ¡Ay, Marimar! ¡Ay, Marimar! ¡Ay, Marimar! ¡Ay, Marimar! ¡Ay, Marimar! ¡Ay, Marimar! Espero que andes con el chaleco Donde pongo el ojo, pongo la bala y siento que ya apunté Voy tras de esa linda vieja y seguro que la enamoraré Pues ya no quiero irme de aquí Mucho menos yo irme sin ti Ay, mar y mar ¿Dónde es que me miras y esa fallita? Ay, mar y mar ¿Por qué tú sabes que así tan bonita? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo lo hace? ¿Qué bien se mueve? ¡Arriba, olé! Ay, mar y mar ¿Dónde es que me miras y esa fallita? Ay, mar y mar ¿Por qué tú sabes que así tan bonita? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo lo hace? ¿Qué bien se mueve? ¡Arriba, olé! ¡Ya! John de la leyenda Señoras y señores, esto es un éxito Robin, Mac Music Ear Candy La leyenda viviente haciendo historia Lo insuperable Estos son otros niveles musicales Dangerous Así somos Y así seguiremos siendo La máquina de dinero White Entertainment Bien, John de la leyenda Solo somos tú Y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llegó el tiempo de los dos Dale, duro Suelta Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saldamos Bailando, seguimos dándole Ahí, ahí, que nadie nos pare Ahí, ahí, que no sepa el mundo Ahí, ahí, aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Los que hay en Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Debe ver que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a temar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y rompe tu camisa Pero no te envuelva pa' Después que a todos se pricia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ella me dice nana, yo que sí, ella nana, pero si eres judía nos vamos con la parte de atrás Y no diga más nana, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras por encontrar la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na na na, dice na na na, que no hay na na na, eh Venga, no suelta, na na na, dice na na na, que no hay na na na, eh Yo te quiero para la bola y tú naquera, yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un play pa' subirte a la puerta Y vete en gana, patanga, la chanda, tres aralgas, este en ganga Hoy traga para el grupo que me saques de la manga, si no te vas conmigo te enfanga Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Bailando ella te hipnotiza Tu cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia Y se cree que gana Tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada Pégate, que la noche está empezando Pégate, que promuece conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Showtime Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez Sintiéndonos la piel Fue increíble sentirte Hasta el amanecer Chica latina bonita Es todo tuyo, mi amor Y hacerlo más Y hacerlo más Poderte acariciar Acariciarte Acariciarte Mamá Mamá Sintiéndonos Sintiéndonos Yo sé Yo sé que te gusto un poco Oye chica, tú me vuelves loco Si estamos de acuerdo entonces dale Soy el primero que toco Yo te siento Yo te siento Yo te siento Tú me sientes Quiero volver a verte Entre mi brazo Entre mi brazo Y darte más Y hacerlo más Poderte acariciar Hasta la mañana Y darte más Poderte acariciar Acariciarte Mamá 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 Y nadie Mamá Y nadie Mamá Y nadie Mamá Mamá Y nadie Acariciarte Mamá Mamá Y nadie 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 Mamá No animas a la tu-ta-ta-ta Omega el fuerte Amor Urbano 2 Oboa, 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 oboa Oboa, oboa, oboa Oboa, oboa, oboa Oboa, 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 oboa Oboa, oboa, oboa You make me dance, break me up, break me down Play me sweep, make me move like a freak Mr. Sassu, you make me dance, break me up, break me down Play me sweep, make me move like a freak Mr. Sassu, you make me dance, break me up, break me down Lady sweep, make me move like a freak Mr. Sassu, you make me dance, break me up, break me down Play me sweep, make me move like a freak Mr. Sassu, me Ya llegó el inventor, el que brilla con esplendor de Miami hasta Japón. Estoy sonando hasta en un avión. Con esto es pa' ponerte a ti a bailar con otro mamboque, una vaina guitarra ta ta ta. Una vaina guitarra ta ta ta. Una baila guitarra tatá You make me dance, freak me up, freak me down Lady sweet, make me move like a freak Mr. Sassol, you make me dance, freak me up, freak me down Lady sweet, make me move like a freak Mr. Sassol, you make me dance, freak me down, freak me down Play me sweet, make me move, like a freak, Mr. Sash so big You make me dance, bring me up, bring me down Play me sweet, make me move, like a freak, Mr. Sash so big Ya no quiero estar aquí, aquí sufriendo por ti Y esperando un amor, y tú te burlaste Ya no puedo estar aquí, aquí muriendo por ti Y esperando un amor, que nunca debe venir Nunca debe venir You make me dance, bring me up, bring me down Play me sweet, make me move, like a freak, Mr. Sash so big You make me dance, bring me up, bring me down Play me sweet, make me move, like a freak, Mr. Sash so big F Mr. Sash so big Ah, Du Ha, Du Ha Mr. Sash so big Ah, Du Ha, Du Ha Mr. Sash so big Ah, Du Ha, Du Ha, Du Ha Omega, El Real, Amor Urbano 2, Omega El Fuerte, Frank J, Money Stock, Amor Urbano 2, It's Coming, Remember Me, Omega El Fuerte, Omega El Fuerte, Omega El Fuerte, Omega El Fuerte,